La primera parte para tejer un top. Bueno, para empezar vamos a comenzar tejiendo la copa, esta parte de aquí. Tejiendo una cadeneta de 18 puntos. Tomo la asada. Y aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, en el 5. Ahí voy a tejer un punto alto. Y de ahí hasta el final voy a tejer un punto por cada punto. En total me van a quedar 15. Es la primera parte, lo de aquí del centro. Bueno, ahora que ya tejí los 15 puntos, 15 puntos altos, voy a tejer 3 puntos más en el último punto. 2 cadenetas. Y en este mismo punto voy a tejer 3 puntos más. Ahora sí, voy a terminar de tejer los 15 puntos. Aquí voy a tejer el primero porque este es el primero. Si no lo tejo aquí me va a faltar. Y entonces voy a tejer un punto por cada punto. Así. O en espejo. Entonces voy a tejer los 15 puntos y ahorita regreso. Aquí en esta primera vuelta me van a quedar 36 puntos. Porque me van a quedar 18 y 18. Con 2 puntos de separación aquí en la punta. Entonces ahorita voy a empezar la vuelta número 2. Esta voy a tejer 3 cadenetas de inicio en el primer punto. Voy a tejer un punto por cada punto. Entonces de la vuelta 2. Aquí tengo una grafita. De la vuelta 2 a la vuelta número 8 vamos a tejer aumentando aquí en la punta. En los 2 puntos de separación que hacemos aquí. 3 puntos de cada lado. 3 y 3 y 2 de separación. Entonces estos son mis 3 aumentos. 2 cadenetas de separación. 3 aumentos. En la vuelta 2 me van a quedar 42 puntos. En la vuelta 3, 48. En la vuelta 4, 54. En la vuelta 2, 60. En la vuelta 6, 66. En la vuelta 7, 72. Y en la vuelta 8, 78. Así es como los voy a distribuir. Bueno, entonces los voy a tejer. Y ahorita nos vemos en la vuelta número 8. Bueno, pues una vez que ya terminamos de tejer las 8 vueltas, como les indiqué en los apuntes que les mostré. Bueno, pues ahora vamos a unir las 2, estas 2 piezas, que son las 2 copas. Aquí ya la había unido, pero les voy a mostrar como la uní yo. La vuelta, esta vuelta es la vuelta número 9. Y la voy a unir con la, con otra de las piezas. Así, con punto deslizado. Así, y volto el trabajo para hacer el punto del otro lado, el punto alto. Lo volteo y lo uno en el siguiente punto, con punto deslizado, así. Tomo la azada, volteo el trabajo, tejo un punto alto. Lo voy a unir con el siguiente punto. Voy a hacer esto en los siguientes 10 puntos para unirlo de aquí del centro. Entonces lo voy a unir y ahorita regreso. Una vez que ya uní los 10 primeros puntos aquí del centro, es en la vuelta 9 donde voy a unir las 2 piezas. Así, me van a quedar. Ya entonces ya que hice esa parte, voy a tejer los puntos como los veníamos tejiendo. Un punto por cada punto y aquí en esta parte van 3 aumentos, 2 puntos de separación y 3 aumentos. Y terminamos la vuelta hasta aquí, hasta el otro lado. De la copa. Entonces voy a tejer esta parte y ahorita regreso. Bueno, una vez que ya terminé de tejer toda la vuelta 9, donde uní las 2 piezas de las copas del top, vamos a tejer el equivalente a lo ancho de uno de los cuadritos que le vamos a poner de adorno. Estos cuadritos son los que estoy utilizando. Ya les enseñé cómo tejerlo. Una vez que ya tejí esta parte y ya la he unido, voy a tejer esta parte aquí, que es parte de la sisa del top. Voy a tejer lo ancho de un cuadro, más o menos equivale a 20 puntos, 20 puntos altos, y a 7 vueltas con puntos altos. Eso es lo que me equivale más o menos. Entonces voy a tejer 7 vueltas de puntos altos de este lado. Y voy a tejer las piezas que me faltan de cuadritos para ponerlas aquí en la parte de abajo del top. Y ahorita regreso para explicarles cómo vamos a unir a qué distancia van a ir unidos los cuadritos de estos que le vamos a poner de adorno. Entonces voy a tejer 7 vueltas con 20 puntos altos cada vuelta. Y termino ahí. Y voy a tejer 1, 2, 3. 3 cuadritos más. 1, 2, 3. Entonces voy a tejer esta parte de aquí, de este lado del top. Y ahorita regreso para que vean cómo queda. Bueno, pues voy a aprovechar de una vez para explicarles a qué distancia vamos a unir los cuadros. Resulta que vamos a ocupar 7 filas de puntos altos para cada cuadrito. Entonces aquí voy a contar 2, 4, 6, 7. Aquí en el inicio de la vuelta 7 ahí voy a insertar el ganchillo para unir el cuadro. Así. Tejo 2 cadenetas. Tomo la lazada y completo los puntos altos que van aquí en este mismo, en la esquina del cuadro. Son 5, entonces llevo 3, 4 y 5. Voy a unir con punto bajo ahí. Tejo 1 cadeneta y voy a contar 1, 2, aquí en el tercero. Aquí estoy en la esquina. Es una fila de puntos altos, 1, 2 y en medio de la tercera ahí inserto. Allí prendo. Tejo 2 cadenetas, 1, 2 y en el siguiente fila de puntos altos ahí en medio voy a insertar. Allí. 1 con punto deslizado. Voy a voltear el trabajo para que vean cómo va. Aquí va 1, 2, en el siguiente, en la siguiente fila, 1 con punto deslizado. Y aquí voy a hacer la otra orilla del cuadro. Entonces tejo 5 puntos altos. 2 cadenetas, 1, 2 y la voy a unir con este aquí. Son 2 filas de puntos altos, 1, 2, aquí en medio. Donde unir la otra, ahí. Tomo lazada y completo la esquina del cuadro. Y ahora voy a unir este cuadro de aquí, aquí. 1 con punto bajo. Tejo 2 cadenetas. 1, 2, me paso a este. Y tejo la otra esquina 1. Entonces voy a unir así el cuadro como les enseñé. Entonces ya voy a terminar de tejer el cuadro. Y el siguiente pues van a ocupar en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 cuadros los que necesitamos. Previamente debemos de irlos tejiendo y uniendo en la parte de abajo del top. Bueno, entonces hasta ahí le vamos a dejar. Y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Gracias.